en la parte superior de la ventana de edición tienes la barra de herramientas y ésta se puede personalizar aquí con este triángulo en donde puedes agregar o quitar secciones específicas también puedes lograr lo mismo dando botón derecho o control clic en este vídeo voy a enfocarme principalmente en estas tres secciones del lado izquierdo la primera sección es la correspondiente a los modos de edición de los cuales tenemos cuatro después sigue la sección de las herramientas de zoom y después continuamos con las herramientas de edición que son estas de aquí arriba del lado izquierdo de tu teclado justo debajo de escape hay una tecla que puedes usar para alternar entre los cuatro modos de edición estos son shuffle slip spot y grid también podrías usar las teclas f1 f2 f3 o f4 para lograr lo mismo voy a regresar al modo slip a continuación tenemos las herramientas de zoom que nos permiten reducir o ampliar lo que estamos viendo horizontalmente en la ventana de edición esta función se puede utilizar dando clic o dando clic y arrastrando para hacer un zoom un poco más flexible con el key command focus puedes utilizar las letras r o t para lograr lo mismo r te sirve para alejar y t te sirve para acercar debajo de las herramientas de zoom tienes cinco memorias con las que puedes invocar diferentes niveles de zoom por ejemplo vamos a poner nuestro cursor un poco más a la derecha y con command clic puedo guardar esto como la memoria 2 voy a dar un poquito más de zoom conté y luego guardar esto como la memoria 3 y puedes tener diferentes niveles de zoom con cinco memorias por sesión un poco más a la derecha están las herramientas de edición que las puedes invocar con la tecla escape y ahí puedes alternar entre todas ellas son 7 1 2 3 4 5 6 y 7 otra forma de invocar estas herramientas es con las teclas f5 f6 f7 f8 f9 y f10 si quieres activar la herramienta inteligente tienes que utilizar alguna combinación de f6 con f7 o f6 con f8 o alguna de las combinaciones de estas tres herramientas correspondientes como ves es muy práctico utilizar las teclas modificadoras para cambiar alguno de los modos de edición o para dar zoom o para escoger alguna de las herramientas de edición solo es cuestión de práctica para que aprendas cuál tecla corresponde a cada una de estas funciones gracias por acompañarme y te espero en el próximo tutorial